Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Diego LittleLagion En esta ocasión os traigo un launcher muy atractivo con aspecto de Android nativo Y también lo puedes configurar como Android L Se llama Nova Launcher, está gratis a la web Play Ya cuenta con más de 10 millones de descargas y una puntuación de 4.6 Esta es la interfaz del launcher, como veis es muy limpia, es igual que la de Android L Porque yo lo he configurado así Vamos a la parte de configuración del launcher Antes de empezar con la configuración, me gustaría deciros que no voy a poder hacer toda la configuración Porque si no el vídeo se haría excesivamente largo Así que vamos a ver algunos parámetros, como por ejemplo el del escritorio Que nos da la opción de poner la cuadrícula que queremos, o sea, las filas y las columnas Como también poner la cantidad de pantallas También nos da la opción de poner una barra de búsqueda personalizada El desplazamiento de fondo de pantalla Y el efecto de desplazamiento Yo tengo puesto el montón de cartas porque queda muy atractivo Y también un indicador de desplazamiento de puntos o líneas También podemos cambiar el color de pestaña Y más parámetros En el box de aplicaciones podemos hacer lo mismo que en el anterior Ajustar la cuadrícula Poner un fondo de pantalla Etcétera También nos da la opción de elegir el tipo de pestaña que queremos Si tenerlas ocultas O tenerlas como Android nativo O si no, un bloque de color Os recomiendo que os descarguéis la aplicación Y que veáis y lo configuréis a vuestro estilo En el apartado del dock Nos dará la opción de poner el estilo del dock O sea, podremos configurarlo como queramos A poner las páginas del dock Y los iconos También nos da la opción de hacerlos más pequeños Y hacer el desplazamiento infinito entre ellos Entre las páginas En el apartado de carpetas Podremos poner la vista previa de carpetas O sea, en línea Que es como la de Android L El ventilador En cuadrícula O en pila Y el fondo de carpeta Poner ninguno Círculo Y más Y en el personalizado Podremos poner una imagen En el apartado de apariencia Podremos poner el tema de color Y los iconos Yo te he puesto Moonsign Que ya hice la review de él en el canal Que os lo dejaré por aquí abajo Para que lo veáis Y también podemos cambiar la fuente de icono Es decir, la fuente de la letra El tipo como queramos que se vea Nos da tres opciones El normal El light Y el condensate También nos deja poner La velocidad de desplazamiento Y la velocidad de animación Y también la animación de la aplicación Yo tengo puesta La de Android L Solo que no sé por qué Que no me sale la animación Al abrir la aplicación Y por último Vamos a ver Ok Google Porque Gestos y botones Es la versión premium En el apartado de que Google Si lo activamos Y nuestro terminal tiene la opción Al estar en el menú Y si decimos Ok Google Se nos abrirá el navegador Tarda un poco en abrirse Pero como veis Ya se ha abierto ahí Y esta es la review Del launcher Si queremos actualizarlo Pues podremos ir al apartado De Nova Nova Launcher Pincharemos en el Le daremos aquí Y elegiremos Beta Le daremos a aceptar Y nos dirá Que estamos corriendo La que La última Es un launcher muy interesante Os recomiendo que lo descarguéis Y bueno Aquí me despido Suscribiros para no perderos Los próximos vídeos Espero vuestros comentarios Y sugerencias para el canal Dadle un buen like Si os ha gustado Y compartir por vuestras redes sociales Muchas gracias por todo Hasta el próximo vídeo Gracias